Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. Me encuentro con el panita y me dice, pequeño, donde consigo unas flores Don Eloy, unas rosas. Y yo, ¿qué? ¿Y eso por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién es tan especial y tan exigente en este mundo? Me dice, es una pollita que está como difícil y me toca subir el nivel para conquistarla. Y yo, ¿pero el nivel de qué? ¿Cuál nivel? ¿El nivel de la estupidez o qué? Me dice, ¿cómo así pequeño? Y yo, sí. ¿Por qué una flor es Don Eloy? O sea, flor es flor de... Y yo, ¿flor es flor? ¿De semáforo o de jardín? ¿Qué quieren mirar a ella? ¿La belleza de la flor? ¿O la marca de la flor? Entonces se queda callado. Y me dice, ay pequeño, ¿entonces yo qué hago? Y yo, papi, corra. Corra. Déjela ir. Nos quedamos en el silencio incómodo, conocido por todos. Lo dejé más perdido que la mamá del chavo. Pero me dio pesar. Entonces le dije, parce, si usted tiene que recurrir a esas cosas, está mal. Porque la vida le está mostrando que es alguien que no vale la pena. Conquístela con... Detalles pequeños, con... Sencillez, con buen humor. Y si eso basta... Para que ella se adapte a sus condiciones. Créalo, pana, que es la mujer de su vida. Y cuando se dé cuenta de eso, entréguele hasta la clave del celular. Se lo merece todo. Pero mientras tanto, pana... No suba a ese... De verdad, no se suba al bus de la estupidez. Y no estoy queriendo decir... Le dije al parcero... Que es que una mujer no se merezca algo valioso. Una joya, un diamante. Unas flores, don Eloy. Sí, se lo merecen todo. Las mujeres se merecen todo el mundo. Por mamacitas. Por eso lo he hecho de existir. Pero después de... De darse cuenta... Si tiene corazón. Si es una mujer buena. Si es una mujer puesta, echada para adelante. Si va a ser tu sostén, tu bastón. Después de eso, como dije ahorita... Entréguele hasta la clave del celular. Porque se lo merece todo. Pero si usted tiene que recurrir a esas cosas... Para que le presten atención. Claro, que le van a prestar atención. Pero no por bonito. Porque a usted le gusta. O por tierno. Van a prestar atención. No sea pendejo. No sea estúpido. No sea cacho. No sea inseguro. Y digo inseguro. Porque uno es el valioso. Uno es el que vale. Uno es el importante. Y el tiempo que uno le dedica a otra persona vale oro. Porque el tiempo se va y no vuelve jamás. Las flores donde el hoy se pudren. Y la comida cara de restaurante de moda. Termina en el sanitario. Pero un buen compañero de viaje. Un buen amante. Un buen conversador. Una persona graciosa. Sencilla. De buen corazón. Humilde. Vale. Millones. Por eso amigo dinosaurio. Amigo humano. No compres amor. Conquista. Y estoy seguro. A la final que este pendejo. Se fue a comprar sus flores donde el hoy. Porque pueden más las hormonas. Que la inteligencia. Y que un consejo. Haga lo que quiera. Haga lo que quiera. A la final. El esfuerzo del bolsillo. Y la desilusión. Y serán de él. Gresza. Y la desilusión. Horribly anteriores. Y la desilusión. Har компании. Y el esfuerzo deliffinio. Y la desilusión. Y la desilusión. Y la desilusión.